Con suerte al borde de un derrame cerebral Un paseo por el campo, el resultado es visceral Voy con las ideas confundidas, dando guerra Disparos en el aire, el cielo soltará las piedras Si la justicia tiene un precio, no lo pago Prefiero el calabozo que acceder a un solo paso Es mi victoria o mi condena, ese mal paso Mi vida no recuerdo, todo me pasó en un lapso Y tú creíste que todo lo olvidaría El llanto y las traiciones se mantienen hoy en día Mejor no juegues, no vaciles con el rifle Los tiros se le sueltan, no podrás con el calibre Voy con la rabia contenida en la botella Le apreto por el cuello, blanca espuma se le riega Yo no te culpo por todo lo que viví Los humanos somos tristes, nacimos para morir Si no es bastante, esa condena sale y vive Y escribe, comprende los relatos de este pibe La propia vida es asesina y combativa Conecto los fusibles que se extienda la energía Es la alegría que se ausenta mi tristeza La vida te las cobra, las facturas en la mesa Triste mi relato te habla sobre el desamor Porque todo lo que hice en su momento dijo adiós Sigo esperando en la ventana tu regreso Supero las mentiras, tengo el corazón con yeso Mi poesía es una mancha en el papel Que refleja sentimientos conectados con la piel Soy un esclavo de palabras persistentes Pacientes en la fila desvanecen inconscientes Con una lágrima refresco el interior El reencuentro con el niño que jamás quiso el adiós Soy un esclavo de palabras persistentes Pacientes en la fila desvanecen inconscientes Con una lágrima refresco el interior El reencuentro con el niño que jamás quiso el adiós Al salir a dar un paso que propase el horizonte Recuerdo que hay cosas que no caben en la mente Se borran de repente, la mayor ganancia está en la vía Confía que nadie te espera Doy vuelta en momentos de guerra, escrito en lugares sin pena Dime que llenes, espero salir victorioso solo con vida Palabras que van volando, no me importa Donde y cuando, tengo fijo el bando Hago al acogerme y voy con todo Desde abajo, desde el lodo Es como empieza todo para actuar No importa el rival, el ritual Está librado el mal Y en esta vida, solo quedan conocidos De los cuales fiarte Es un tiro aparte y con sonidos que se riegan Escritores llegan a contarte Solo son vivencias, no creencias Maquinando audiencias por montones Somos navegantes de esta tierra Duele a quien le duela Solo escribe y vuela Que mañana puede ser el día de partir Así que a repartir y no esperes Que el camino es largo y el papel escaso Es la sabiduría que se gana en la street Suena ante el mig, yo Ser pasajero momentáneo en esta línea Y esperar llegar a la parada Sin olvidar nada en el trayecto Este es el concepto Este es el concepto UOMCEPTO Soy un esclavo de palabras persistentes Pacientes en la fila Desvanecen inconscientes Con una lágrima Refresco el interior El reencuentro con el niño Que jamás quiso el adiós Soy un esclavo de palabras persistentes Pacientes en la fila Desvanecen inconscientes Con una lágrima Refresco el interior El reencuentro con el niño Que jamás quiso el adiós Gracias por ver el video.